La Biblia Mi equipo va a jugar, tomo mi desayuno temprano, me cambio. Mi equipo va a jugar, tomo mi desayuno. Sé que es un poco lejos, pero vale la pena ver a la U jugando. Hago un esfuerzo para ver al equipo. Igual lo hago lo mismo cuando vuelvo, todo por la U. Vengo al estadio para ver al mejor equipo del Perú, que es la U. Es una alegría tener este equipo acá y a tener. Cuando la U mete un gol, yo lo grito bastante con papá. Me alegro mucho, lloro por la alegría y por la pasión que siento por la U. Por ti pierdo la razón, me crees para ser mi tanta gloria. Siempre fuiste y serás mi mejor historia. Tantos años que aquí estoy, como cuando yo el niño, no lo vayas a dudar, eres tu mi gran amigo. Si yo hago todo esto por la U, ¿qué harías tú? Contigo en todas partes, juegue bien o juegue mal, la vida... ¡Hace si bien! ¡Hace si bien!